Joaquín investiga los negocios turbios de Horacio, donde le dice a su amigo que San Pedro le está haciendo un trabajo a Horacio y que él es amigo del alcalde, que entonces todo lo que están investigando les está cuadrando, que ellos serían responsables de todo lo que pasó. Pues Joaquín no descansará hasta descubrir toda la verdad. Joaquín le pide a su amigo que le consiga urgente una entrevista, pues Joaquín tiene claro que Horacio no es el hombre que aparenta ser. Y todos en la familia de la lenzuela se sienten muy tristes por el desplante que Horacio le hizo a Ana. Pedro le dice a su padre que hubiera tenido la decencia de llamar a su madre, que no dormiría en casa, que ella estuvo muy preocupada toda la noche por él, que no pudo dormir por la angustia que tenía. Horacio le responde muy mal a su hijo, donde le dice que ninguno de sus empleados le hace reclamo. Pedro se siente bastante mal con la respuesta que le da a su padre. También veremos que Genoveva se reúne con Ana, muy preocupada, y le pregunta que si su esposo Benjamín tiene otra persona, que si sabe algo que por favor se lo diga. Ana muy sorprendida le dice que si descubrió algo, que ella no sabe nada. Florencia bastante molesta le reclama a su padre y le dice que lo vio en casa de la abuela y que ya tiene claro que no pasó la noche en la oficina y que lo de Manizales es un invento, que ya se dio cuenta de todas sus mentiras. Florencia le pide a su padre que con hecho les demuestre que para él la familia es lo más importante. Horacio queda muy preocupado y no sabe qué hacer y trata de enredar a su hija. Joaquín y Ana se llenan una gran sorpresa, pues Ana se encuentra cambiándose de la ropa y justo en ese momento llega Joaquín y la ve en paños menores. Ana se asusta un poco y se llena de mucha vergüenza, pero Joaquín queda más interesado en Ana y no la saca de sus pensamientos. Hasta pronto y no olvides suscribirte a la campanita, abrazos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!